En Santa Mónica, en Ciudad Juárez y en Michoacán, así como en Tenampa, se han colocado ofrendas en honor a Juan Gabriel. Juan Gabriel, un gran cantautor reconocido a nivel mundial, ha roto el corazón de cientos de personas en todo el mundo por su inesperada muerte. Tan solo en el restaurante Tenampa en Garibaldi, se puede ver un gran moño negro y flores alrededor de una enorme pintura con el rostro del autor de infinitos éxitos como es, Querida, hasta que te conocí, abrázame muy fuerte y amor eterno. Esta pintura, que al ser expuesta al público por primera vez, estuvo presente Juan Gabriel, una persona que será recordada con cada canción, como lo dijo Fernanda Aguilera, administradora del Tenampa. Bueno, nosotros quisimos honorar a Juan Gabriel, quien fue tan importante en la historia de México y en la historia del Tenampa como en la Plaza Garibaldi. Él en los inicios de su carrera vino aquí y cantaba, así como también grabó una película. Juan Gabriel vino aquí a develar esta pintura que podemos ver en los años 90. Hoy en día estamos recordando su memoria para siempre en este lugar tan icónico del mariachi y de la música mexicana. México espera con los brazos abiertos y con el amor eterno a Juan Gabriel y no deja de cantarle día y noche para recordarlo, lamentar su partida y sobre todo reiterar que no ha muerto, ya que sus canciones quedarán inmortalizadas por muchas generaciones. A pesar de que ayer fue inicio de semana, amas de casa, empleados, padres de familia, niños no dejaron de estar, aunque sea un ratito bajo los pies de la estatua del cantautor, la cual se localiza en la Plaza de Garibaldi en la Ciudad de México. En ese lugar, los aplausos, las lágrimas, el baile no dejan de realizarse, porque para muchos así era Juan Gabriel. Incluso la mayoría de los asistentes con su propio dinero han pagado a los mariachis para que la música continúe hasta que el cuerpo del cantante salga de la funeraria en Santa Mónica, California, hacia la Ciudad de México, donde seguramente será conducido al Palacio de Bellas Artes. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. El Palacio de Bellas Artes ya espera al vivo de la canción Juan Gabriel, que seguramente llegará este miércoles directamente de la ciudad de Santa Mónica. Veamos la nota. En el Palacio de Bellas Artes es precisamente donde ofreció tres conciertos. Ahí podría ser colocado el ataúd o las cenizas del divo de Juárez, para que miles de mexicanos tengan la oportunidad de despedirse del también compositor, quien murió a los 66 años de edad de un paro cardíaco. Empleados del recinto señalaron que está todo listo para que por órdenes del secretario de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa, reciban los restos de Juan Gabriel, a quien desde ayer grupos de personas a capela entonaban sus éxitos como Abrázame muy fuerte, no tengo dinero, siempre en mi mente, entre otras melodías. Según datos extraoficiales señalan que si la familia acepta y los trámites se agilizan, el cuerpo podría ser trasladado a nuestro país en la madrugada, la mañana de hoy, o en el caso de contratiempo, hasta el miércoles. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Aunque por las redes sociales se corre todo tipo de noticias, todo parece que la muerte de Juan Gabriel ha opacado el título falso de Peña Nieto. Veamos por cuánto tiempo podría ser. Se suma un escándalo más contra el presidente Enrique Peña Nieto, después de que Aristegui Noticias diera a conocer que casi el 29% de la tesis del presidente era plagio, al no dar el crédito correspondiente al sacar partes textuales de obras de otros autores sin precisar las fuentes. Sin embargo, a unos días de que este hecho fue comentado en diferentes medios de comunicación, la continuidad de esta noticia ha perdido relevancia, tanto para los medios como para cientos de mexicanos, principalmente porque Juan Gabriel, un gran icono a nivel mundial, perdió la vida. Porque la información tiene que estar en la palma y se suman informó. Dafne Mora. El aumento de la gasolina ha ocasionado el enojo de automovilistas y más del que se espera. Veamos. Baja la profina, disminuye bastante. ¿Por qué? Porque cargan menos, dan menos. Enojo entre automovilistas, el inevitable aumento al precio de la gasolina para este jueves, los cuales aseguran que ya no ven lo duro si no lo tupido, explicaron entrevistados. Ante esto comentaron que es necesario una alza también al salario mínimo, porque de lo contrario no habrá de dónde pagar el combustible y nuestros autos quedarán estacionados. Otros como los taxistas aseguran que con la activación de las alzas en la gasolina, su solvencia económica ha bajado drásticamente hasta un 30%. Explicaron que cada vez somos más pobres al argumentar que el último aumento en la tarifa para microbuses fue en marzo del 2013. En la Ciudad de México al menos 400.000 personas dependen directamente del transporte público de pasajeros. Me va a perjudicar. Voy a tener que dejar el carro y dedicarme a robar, yo creo, porque luego tiene que cobrar un peso más o dos pesos más. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Y continuando con los dimes y diretes que circulan en las redes sociales, los memes en contra de la América no cesan. Veamos la nota. Los memes se han convertido en la forma más fácil y clara de mostrar el sentir de una idea. Inevitablemente que el clásico del fútbol mexicano no esté exento, aumentando el calor de las palabras por el apabullante resultado. Memes tan respetuosos como imágenes de las chivas festejando en su centenario y festejando también en el de su odiado rival. Hasta burlas abiertas que pudieron ocasionar violencia. Las redes sociales por un buen rato tendrán parque y creatividad para seguir generando contenido en contra de las águilas. Al menos hasta el siguiente clásico, dentro de seis meses. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Ian Anaya. Y como todos los días también le presentamos el video viral. En las redes sociales podemos encontrar gran gama de sucesos, desde homicidios hasta la diferencia que puede hacer estar maquillada. Como un video que en las redes sociales se ha vuelto popular, debido a que una joven coreana muestra la diferencia entre la mitad del mismo rostro, maquillada y la otra sin maquillaje. Demostrando los prototipos que intentan perseguir miles de mujeres, gastando mucho dinero en sus rostros. Porque la información tiene que estar en la palma de su uniforme. Daphne Mora Hola que tal estimados amigos, les habla su amigo Damián, guía espiritual, invitándolos a que todos ustedes calmen sus problemas. Que no tengan dudas, a que utilicen ese poder magnífico que Dios les regaló para que tengan suerte, paz, tranquilidad. Recuerden que usted tiene un poder grande en ese cerebro, esperando que usted lo sepa explotar. Para que tenga tranquilidad, para que ayuda mejor, para que tenga bienestar en su familia, para que consiga un buen empleo, no tenga dudas de lo que le pertenece en su vida. Llámenme en mi línea y tengo una cita con este verdadero guía espiritual que posee para ayudarle a todos ustedes. Porque usted tiene que estar informado en menos de un minuto a solas súper rápidas con Daphne Mora. La NASA informó que la misión Chuno ha realizado con éxito el primero de 36 sobrevuelos orbitales a Júpiter. En Brasil decenas de personas han salido a las calles a manifestar su apoyo a la expresidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, han tenido enfrentamientos con las autoridades militares, que han utilizado gas lacrimógeno contra los manifestantes. Durante una boda en Irak, cinco personas se infiltraron con el fin de inmularse. Sin embargo, solo uno de ellos lanzó bombas caseras, disparó y logró activar su cinturón, dejando a 18 personas sin vida y 20 más heridos. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en septiembre del año pasado, se propuso un objetivo, el cual ha logrado completar al recibir en su país a 10.000 sirios. Porque la información tiene que estar en la palma de su monófono. Daphne Mora. También en materia deportiva nos ha preparado Ian Anaya lo siguiente. Se incorporan a la selección mexicana Hugo Ayala y Elias Hernández, debido a la baja por lesión que provocaron el Tecatito Corona y Néstor Araujo. La directiva de León anunció en una conferencia de prensa el despido del técnico Luis Fernando Atena y comentaron que utilizarían esta fecha FIFA para encontrar a su reemplazo. Andy De Lorde podría ser jugador de Tigres en las próximas horas. Distintos medios informan que el jugador francés ya viaja a nuestro país para firmar su contrato. El compatriota de André Pierre Guignac proviene del SC Caen en Francia. La novela de Joe Hart y Pep Guardiola en el Manchester City parece terminar, después de que la figura del arquero Citizen fuera descartada para la temporada por el entrenador catalán. Muchos aficionados pedían que lo dejaran emigrar a un equipo donde fuera titular. El día de ayer se anunció su préstamo al Torino de Italia, terminando con la polémica que se suscitó en Manchester. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Ian Anaya. El cineasta León Sarmen, quien dirigió el efecto tequílica de quien su karma murió en la Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia capitalina confirmó que el cineasta murió después de que fuera apuñalado en ocho ocasiones durante un asalto en la colonia Merced Gómez en la delegación Álvaro Obregón. Un plomero murió electrocutado cuando un tubo que colocaba tocó los cables de alta tensión de 23 mil voltios en la azotea de un edificio ubicado en la calle de Doctor Balmis, 76 Colonia Doctores. La esposa fue atendida por la crisis que sufrió al ver a su marido quemado. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD